¡Con! ¡Con de Marta! Y como le explico que no, si está mi primo Fidel, o que se encuentra hierba Salud, salud, cita Fidelillo, sí señor Y mi compadre Jaime Argel, eso chicas, mis amigos Recuerdo que ya tarde, cuando llegó el carnetero Por otro, cuando se garda, a mi se dirigió Todas venían encerradas, ingurabias Tengo las cerezas de todas, que tristes, de ese tío A la gente venía toda su luna En ella me decía, ya no me escribas más Ya no me dirás tu tiempo que es muy concreto Para la gente del cúcamo me voy a escribir A la gente veneno A la gente veneno A volviendo veneno a ser mis monos y saluditos cordiales A la gente del cúcamo, donde soba mi compadre Y de donde soba yo soy A su opinero Pero el cúcamo A la gente veneno a ser mis monos y saluditos cordiales Tú mereces, me ahora están tiradas En un triste reto A la gente veneno a ser mis monos y saluditos cordiales Y de donde soba mi compadre A la gente veneno a ser mis monos y saluditos cordiales Y de donde soba mi compadre La gente veneno a ser mis monos y saluditos cordiales Que losinhos y saluditos xavi Y de donde soba mi compadre Y de donde soba mi compadre Y de donde soba mi compadre Chopapeles, laguanas Miro y delincho pa' tecas Venía para Zacatecas Real de tapores de señal Registro de pura sangre Estejo acueste río grande Hace gafos de 300 El rollo gozo en cabines Y suaves vuelve a morir Vaya contando la apuesta Solo el timbre de los chutes Se vinieron hacia azules El río acabó en la salida Y aunque ni lo habían traído El río acabó en la salida El río acabó en la salida ¿Cómo dice? Ebronio Sánchez su dueño Este hombre no tiene miedo El campanero de los chutes Y el campanero ahí te sale otra vez El campanero ahí te sale otra vez Y el campanero ahí te sale otra vez Fueron todos los de la tierra morena Ay, don Juan Arán, rey de nomás La llego en el relicción El alaza no escuchaba Que en las cadenas no existió más Están muy serios los de Mesquitín de Carmona Las muchachas que vienen de Jesús de Texas Saludito cordial en esa noche Juanito Arán Pastores y corredores Perdidos y ganadores Adiós al azar costado Para los muchachos de Río Verde Saludos cordiales Hasta Río Verde, San Luis Potofín Amantes y amigos Para los muchachos de Río Verde Que imaginé que me entregaras tu querer Que imaginé que me quisieras Para la gente de San Etreño 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 Muchachos de amarnos sin saber Que estos corazones Tú tienes tu novio, yo ya tengo mujer No es posible que me digas Somos los amigos distintos del correr Si te quiero amarte, te quiero y me quieres Vivimos momentos llenos de cariño Pero lo vivimos en distintos heridos ¿Y dónde andas, Ingrata? ¿Dónde te todavía me quieres, chiquita? ¿De la bichadito Aranda, sí, señor? A los novios de aquí de Estación Techa, felicidades Nunca imaginé que me entregaras tu querer Al encargado de recuadro, saludos, Sergio Dos años de amarnos sin saber Estos corazones se quisieran Tú tienes tu novio, yo ya tengo mi mujer ¿Cómo es posible que me digas? No es posible que me digas Somos los caminos distintos de recorrer Si te quiero amarte, te quiero y me quieres Seremos amantes, seremos amigos Te quiero y me quieres A los novios, vivís conmigo Felicidades Vivimos momentos llenos de cariño La raza de Villa de Vista Saludiendo el real, primo Vivo el real Ándale, primo Y todo el mundo bailando Sonido a raza De la primo Ahí me deben mi canción, Manuel No me la quieres, no me la quieres No me la deseo, Manuel, mejor Así está poniendo A los novios que vienen llegando a su casa Bienvenidos, señora Pásenle, por favor, están en su casa A mi compadrito, felicidades Pásenle a bailar, primito Esele A los novios, en miles felicidades Y aquí en la tarima de Conjunto Río Los novios Que vivan los novios Que sean muy felices Al stand técnico de Río Grande, Zacateca Salud Baile de baile de bonito Mi primo María Valentina, Recomos Carlitos Díaz, Recomos Cabicini, Recomos Salud Ahí andalas, pesquita la ceja Salud para el modelo Sebastián, Sebastián, Hernán, Ángel, Familia, Palomo de Villa Hidalgo Con el rumor de cumbia A los palomos de Villa Hidalgo Sí, señor Sí, señor ¡Se ven, primo! El 8 de noviembre nos vemos En Villa Hidalgo Primeramente Dios 8 de noviembre Y dice A la raza de Villa de Arista Presente Ahí están los novios Felicidades Hoy los sobrían Báile de baile de mi primo Como dice Báile de baile de bonito Báile de esta noche Mi primo A la raza de Tanque de Luna Saludos Amigo, primo Échale por el río Río Eso Báile de mi primo Sacándole polvadera a la pizza A los novios En Villa Para ella el primo Raúl Y su querida esposa Nayeli A la chanita de Ventura Siri Mi carnavito chanita Y a la chanita de Ventura Y los elegantes de Soledad Y los elegantes de Soledad ¡Se ven, hijau! Ando bien seco, hijau Saludos a mi hijau Que ya me trajo la cheve A la gente de Rancho Arriba A mi compadre Jorge Que ya trajo la cheve Al canin también Gracias, hijau Y una más Puro Rancho Arriba No cosas Nos vamos a poner bien pedos Aquí en Techa Al día de hoy, chingao Con mi compadre Fidel López La chanita Los elegantes de Soledad Modelo Los palomos de Villa Hidalgo Saludos, primos A mis primos Los palomos de Villa Hidalgo Saludos, chingao A ver Puro Rancho Arriba Chingao Héle, primo Héle, mi chanita Va a pasar toda una michelada Y aventura Ya me dijeron Que están Que están al 100 las micheladas Ahí con el caracolito Ahí vamos a llegar Práximamente A mi primo A mi primo El carnal de los elegantes De Soledad Al gallo Me dijeron gallo Saludos El vidriero de Soledad Báilele, báilele, báilele Bonito, hija Sí A la raza de Porchesuelo Saludos, sí, señor Corre Vamos Los palcos de suelo Hombre, que se ha visto Saludos, la joyita A la raza de la líder Panalillo Caso Saludos, Correa Y cómo suena el río Mi primo Dale, chaquita A los primos de río grande Sacatecas Oigan A los A mi villa de Arista Región de ladera Chilera y tomatera Chilera y tomatera Cácero 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 Gracias por ver el video.